La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas con la detención de sus cinco integrantes. Se han incautado cerca de 90 kilos de cocaína en el aeropuerto valenciano de Manises, procedentes de Ecuador. La droga se encontraba oculta en el interior de 17 televisores, perfectamente embalados en bolsas de papel de aluminio para evitar ser descubiertos en los controles establecidos. Su valor en el mercado podría alcanzar los 3 millones de euros.